¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo les trae un caso bien interesante. La verdad que muchos de ustedes ya me habían recomendado esta cuenta, pero por alguna u otra razón siempre se me atravesaba otro video y no la había visto, pero de verdad llevo ya varias horas en esta cuenta y he decidido que por esta vez voy a dividir este caso en dos videos porque es muy extenso, número uno. O sea, empezó más o menos como a mediados del 2021, o sea, sí ya tienen como un año más o menos. Y es tan extenso porque de verdad parece un rompecabezas y cada pieza encaja por una razón y mientras más piezas vas poniendo como que se va agregando otro pedazo de rompecabezas. O sea, está de verdad digno de una película de miedo. Tiene mejor historia que cualquier película de miedo, o bueno, que muchas que hemos visto. Entonces por eso voy a dividir este caso, pues sí, a la mitad y el día de hoy les voy a platicar como cómo se va originando, cómo se va desenvolviendo todo esto y en el siguiente video vamos a ver ya las últimas actualizaciones, ¿ok? Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de este caso. De verdad, les digo, es bien, bien interesante. Este caso es en inglés, por lo cual sí les voy a mostrar imágenes porque son importantes, pero pues les voy narrando más bien lo que él va diciendo. Bueno, entonces, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube los notifique. ¿Y qué más? Bueno, y van a estar apareciendo aquí en mis redes. Recuerden que si tienen algún caso de... Pues sí, como de este tipo que ustedes me quieran recomendar para que yo lo investigue y hable aquí en el canal sobre eso, está un mail especial para ustedes que se llama historiasparanormalesmarijo.com. Está listado en la cajita de descripción, junto con el link directo a todas mis redes. Esas cuatro redes que tengo enlistadas aquí en la cajita de descripción son las únicas redes que tengo. Entonces, bueno, si me quieren seguir en TikTok, Instagram, Facebook o Twitter, esas son las redes que manejo exclusivamente. Pues vamos a empezar porque les digo, está intenso, está extenso, eso rimó y está muy padre. Así que adelante con este video. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando del caso de Alex Calvo, creo que así se llama, así es como tiene su cuenta de TikTok y su cuenta es Alex Calvo is Haunted, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Alex Calvo está como embrujado o algo por el estilo. Muy bien, él es un papá soltero de dos niñas, una adolescente y una bebé como de tres años aproximadamente. Todo empieza, les voy a decir, por que él decía desde sus primeros videos, pues que era difícil, ¿no? Como que ser papá soltero y pues, o sea, tenía una hija adolescente y una niña chiquita, es decir, que sí están como en épocas muy diferentes de su vida y que realmente cada mes, ¿cómo les digo? Como que batallaba mucho, siempre estaba viendo como a ver qué voy a vender, qué voy a hacer este mes para alcanzar a pagar la renta, pero de repente su suerte cambia porque su abuela muere. Él menciona que no tenía mucho contacto con su familia y sí, esa es una cosa como que tienen allá en Norteamérica, como que, pues, no, no tiene mucho contacto, entonces dice que desde los cinco años no veía a su abuela. Pero bueno, entonces la abuela muere y les hereda una casa, entonces él dice así como, o sea, ya se me quitó un pesote de encima porque de cada mes estar viendo a ver qué voy a vender de mis cosas para alcanzar a pagar la renta y demás, pues ahora soy propietario de una casa. Pero para esto se tienen que mudar como del otro lado del país, súper lejos, para irse a esa casa que les heredó su abuela. Bueno, cuando llegan ahí, pues la casa está, pues, descuidada, a lo mejor ya tenía algún tiempo sola y, pues, si pertenece a una mujer muy mayor, pues, es lógico que hasta cierto punto, pues, esté como, pues, sí, descuidada, ¿no? Ya saben, con el jardín, pues, muy, muy crecido, pues, por dentro, pues, muchas cosas tiradas, muchas cosas amontonadas y las casas generalmente, pues, sí son un poco más grandes de las que se acostumbran aquí en Latinoamérica. Entonces, pues, bueno, está la casa con un patio enorme, tiene una alberca, entonces, él dice, no es una mansión, pero, pues, es una casa grande y, pues, totalmente funcional. Y, bueno, entonces, pues, obviamente se mudan para allá para vivir en esa casa. En esa casa dice que la construyó su tatarabuelo, me parece, y, pues, desde que la construyeron, pues, su familia había estado viviendo ahí. La última generación que vive ahí, pues, es su abuela y ahora, pues, él entra con sus dos hijas a vivir. Entonces, él dice que estos videos de TikTok los empezó como haciendo, pues, sí, como un diario, un video diario, pues, de cómo iba haciendo su vida con sus dos hijas, ahora que se cambiaron, porque la hija estaba como muy, muy enojada de que, pues, se habían cambiado de ciudad y demás. Bueno, entonces, entran a la casa y, pues, está como, ya saben, investigando y se da cuenta que adentro de esta casa, pues, hay un montón de cosas de todas sus familias, o sea, incluida su abuela, de sus bisabuelos, tatarabuelos, o sea, como que no tiraban nada, entonces, todo, todo está ahí. Entonces, bueno, los primeros videos se van desenvolviendo en cómo va, pues, descubriendo todas las cosas que hay ahí. Y el abogado que les dijo, pues, que les habían heredado esta casa, le dijo también a Alex, así que, oye, por cierto, tu abuela te dejó una carta por ahí, o sea, nos dijo a nosotros, nosotros no la tenemos, está dentro de la casa, así que, pues, te va a tocar buscarla, pero, pues, además de la casa nos dijo que te dijéramos que está una carta por ahí. Entonces, él dice, no la encuentro, o sea, esta casa está como patas para arriba, entonces, pues, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro, también le heredó un coche, entonces, pues, está como, ya saben, ocupado en esas cosas, y medio así, y no quiere tirar nada hasta ver como qué tanto hay, y ya de ahí empezar a deshacerse de cosas, pues, para meter mejor sus cosas. La casa está amueblada, o sea, como si alguien viviera ahí, pues, un día se fue, pues, así tal cual, pues, un día murió y ellos llegaron, entonces, pues, ya está todo amueblado. Muy bien, entonces, él está diciendo como, oigan, pues, no puedo dormir, así que me puse como aquí a investigar, a ver qué tanto hay aquí, y, pues, ya dice, ah, pues, aquí hay una mesa de billar, está un poco rara, miren, aquí, ahí, en una esquina, pues, está lleno de cosas, y se ven desde cosas como de videocámaras súper, súper antiguas, ya saben, como ese tipo de cosas viejas, ¿no? Cuando de repente dicen, oigan, encontré algo, esto sí me dio como creepy, porque es como un librero lleno de libros, todos son como de cosas espirituales y de brujería y cosas así, y aquí es donde ocurre como lo primerito que les pasa en esta casa. Él dice que es totalmente escéptico, o sea, él siempre le encuentra la, pues, sí, como lo razonable a todas las situaciones que le pasan. Obviamente se está refiriendo como a cosas paranormales, sobrenaturales y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, él le está enseñando como con su librero, todo muy bien, cuando se escucha que se caen unos libros que tiene a un lado. Entonces, él graba así como de que, oh, ok, qué raro, pero ya, al fondo se ve que cae en la carta, la carta que, por días, no había encontrado que su abuela le había dejado. Entonces, bueno, pues, ya la lee él y nos dice en un video, la verdad, esta carta está como, pues, sí, como muy sentimental, porque, obviamente, pues, en esa carta su abuela le dice de que, oye, pues, me hubiera gustado que, pues, hubiéramos tenido más contacto, pues, no conozco a tus hijas y, pues, están bien grandes y, pues, a ti tampoco. Entonces, pues, bueno, y yo siempre supe que te iba a dejar la casa a ti porque es como el único heredero. Entonces, pues, bueno, espero que tengan una buena vida y demás. Ahí queda la carta de la señora. Pero luego tiene otro papelito que dice que, o sea, ahí viene escrito con la misma, pues, letra de la abuela que decía, oye, esto lo escribí después de la carta que ya leíste. Si te hace una muy buena vida y que disfrutes mucho la casa con tus hijas, nada más te quiero decir que lo que sea que escuches, veas o sientas dentro de la casa, no todo es malo, ¿ok? O sea, vas a ver, sentir y escuchar, no todo es malo y no te quieren hacer daño. Entonces, desde ahí es como, bueno, o sea, se me está haciendo una advertencia de que, pues, todo lo que vea, escuche y sienta no es malo, es porque definitivamente ella ya sabía que había algo, alguien en esa casa. Pues, bueno, era su casa, entonces obviamente sabía. Y él así como, ok, sigue siendo escéptico, dice, ok, pues, ¿a qué se está refiriendo? Y que también en esa carta decía como que había diarios de su tatarabuelo, no, sí, de su tatarabuelo todavía por la casa, pues que si los quería buscar como para investigar, pues como que adelante, ¿verdad? O sea, ahora sí que es tu casa y tú haces lo que tú quieras. Entonces, pues, Alex se dispone precisamente, pues, a buscar estos diarios. Encuentra uno, porque ya saben que ya en Estados Unidos, ya les he dicho en varios videos, acostumbran a tener como una pequeña casita o algo así como el cuarto de los piliches que usaríamos acá en Latinoamérica, pero generalmente ellos tienen, pues, esta casita afuera en el jardín. Entonces, si tienen una, esta grandecita, va ahí y busca y dice, no, pues sí, o sea, lo que ya había pensado iba a encontrar puro mugrero por aquí, pero ahí encuentra el primer como diario de su tatarabuelo. Entonces lo abre y encuentra varias fotos, unas antiguas, donde se ve que era como un, pues, ¿qué se puede decir? ¿Un bartender? O sea, de que hacía bebidas, que atendía un bar y demás. Entonces, muchas de las páginas que hay en ese diario son como recetas, ¿no? De cocteles. Entonces él como que, ah, bueno. Pero mientras más va investigando este diario, se da cuenta de que, pues, era como una fachada nada más lo de los cocteles, porque más adelante ya vienen escritos de él, ya así puño y letra de su tatarabuelo, donde ponía así como cosas bien raras y hacía mucho énfasis en un demonio, que hubo una película de ese demonio precisamente hace unos años, que se llamaba Axan, me parece. ¿Axan? No sé si así se pronuncia y se escribe. H-A-X-A-N. Es una película muy vieja y, pues, se refiere como a, les digo, como un ente demoníaco. Entonces, pues, él empieza a investigar la película y dice, no, pues sí, pero ¿el qué tiene que ver en esto? Entonces, mientras más iba leyendo este diario de su tatarabuelo, pues, como que da a entender que él medio tuvo que ver en la filmación de esta película. O sea, algo tuvo que ver y por eso es que hacía, pues, énfasis, estaba como contento de que esa película, pues, tuviera él que haber ahí, ¿no? O sea, tuvo que ver en esa película y, pues, estaba contento del tatarabuelo. Bueno, entonces, ya, conforme más iba investigando, se dio cuenta que las demás personas del pueblo donde se fueron a vivir conocían muy bien a sus abuelos. O sea, eran muy, muy reconocidos. Y, pues, él se la hacía raro porque, bueno, pues, si no los ubicaban, pues, ya saben lo que dicen, pueblo chiquito, infierno grande, todo el mundo sabía. Entonces, se pone a investigar un poco y se da cuenta que su tatarabuelo primero ayudó a construir como muchas iglesias a lo que fue alrededor de ese pueblo. Entonces, pues, lo reconocían mucho. Segundo, empezó a ayudar y a involucrarse mucho en lo que era como cosas de exorcismos y este tipo como de rituales, ¿no? Cuando ya no había nada que hacer así de que una persona, ya saben que primero, pues, se van por lo médico, ¿no? Entonces, ya que no había doctor que hubiera podido ayudar a la persona, ya que los padres de iglesias no habían podido ayudar, pues, su familiar los ayudaba. Entonces, les digo, como que se iba haciendo esa famita, pues, de que era una persona que ayudaba mucho y la gente, pues, lo reconocía y, pues, obviamente, pues, reconocía generaciones después, por eso es que conocían a su abuela y demás. Entonces, es así como, ah, ok. Entonces, bueno, pues, por eso más o menos tienen tantos libros de, pues, de espiritualidad y de este tipo de cosas porque a eso se dedicaba, o sea, eso ayudaba. Les digo, todo va encajando poco a poco y, pues, bueno. Entonces, estos se van desenvolviendo un poco cuando de repente ya nos llega como la primer, pues, sí, como actividad paranormal de este caso. De repente aparece una muñeca, sí, está súper rara, se ve súper antigua, que es como una rana con vestidito y dice así como que, oigan, esta rana no es de mi hija porque, pues, su hija chiquita es quien tendría este tipo de juguetes, ¿verdad? Entonces, dice, esta rana no es de mi hija. Cuando yo anduve buscando y ordenando cosas aquí en la casa, esta rana yo no la había visto. O sea, de repente mi hija la traía y cuando le pregunté de dónde la había sacado dijo que se la había encontrado por ahí. Pero dijo, bueno, puede ser. O sea, pues, hay tanta cosa que, pues, sí, a lo mejor por ahí la encontró. Entonces, así, o sea, él dice, es que me da miedo, o sea, está fea, me da miedo, me da una vibra bien rara y ya no sé si quitarse la mija, tirarla, quemarla o qué. Mientras estaba en eso, pues, la muñeca desaparece. Así, sin más. Bueno, entonces dijo, pues, problema resuelto. Ya no tuve que hacer nada, ya se compuso solo y, pues, bueno, pasan unos días y dice, oigan, la muñeca apareció. O sea, aparece y desaparece a voluntad. Yo no la puse ahí y la muñeca está como acomodada viendo hacia afuera a lo que era, pues, el patio, ¿no? Donde está la alberca y demás. Entonces, pues, bueno, siguen las cosas así como... Ok. Bueno, entonces sigue preguntando a Alex, a ver, pues, qué más saben de mi... Pues, sí, de mis familiares, de mi abuela, de mi bisabuelo, tatarabuelo y demás, porque, pues, al parecer todo el mundo sabe, pues, menos yo, porque, pues, no tenía conexión con ellos. Va con una amiga de su abuela y, pues, va a su casa, así como a preguntarle algo, con el pretexto de que quiere saber, pues, la historia de su familia. Entonces, pues, ya están platicando, nunca se duraba la cara de la mujer, se está como de aquí para abajo. Y esta mujer, en resumen, le dice de que sí, de que todo el mundo conocía, pues, a sus familiares por lo que habían hecho, por lo que habían ayudado al pueblo, por lo que hacía el tatarabuelo de ayudar a los exorcizados y demás. Y Alex le pregunta, Oye, ¿y tú qué sabes de la casa de mi abuela? Y esta persona le dice, Ah, sí, sí, está, pues, medio embrujada esa casa. Y le dice, Ah, sí, dice, sí, yo cuando iba a visitar a tu abuela, pues, veíamos sombras, escuchábamos ruidos, o sea, pero ella ya estaba súper acostumbrada. Y dice, a mí lo que me sacaba de onda era la muñeca esa. Y le dice, ¿cuál, cuál muñeca? Pues, una que se llama, o sea, tiene un nombre que es como Frogit, pues, es rana, entonces, obviamente, sabía que se refería a esa rana que aparece y desaparece. Y le dice, sí, tu abuela ya sabía que aparecía y desaparecía así. Y él como, oh, ok. Entonces, otra pieza que va encajando. Su abuela ya sabía, pues, le dijo, oye, pues, lo que pasa en la casa, pues, ha pasado desde siempre. Entonces, obviamente, él sigue muy interesado, pues, en descubrir qué es lo que pasa en esa casa, por qué pasa todo eso en esa casa, y sigue como investigando, moviendo, buscando cosas en la casa, cuando de repente, hagan de cuenta que este es como el diario de su abuelo. Entonces, lo puso aquí, se fue a dormir y cuando regresó, había unas llaves justo al lado o encima, pues, de lo que es, pues, el diario de su abuelo. Entonces, dijo, ok, estas llaves, pues, nadie las puso aquí, nadie sabe de dónde, y, pues, bueno. Y aquí también llega otra cosa, otro, ¿cómo les digo? Pues, otro momento paranormal, ya que dice, oigan, pues, estoy escuchando como ruidos aquí, y, pues, agarré mi celular para grabar, pero ya tengo rato escuchando. Entonces, dice, ah, y por cierto, las llaves ya desaparecieron. O sea, ya no sé, nadie las movió, mis hijas no las mueven, pero, pues, ya desaparecieron las llaves. Entonces, segundo objeto que aparece, desaparece a voluntad. Entonces, cuando pone el celular a grabar, pues, está diciendo como, ¿qué es eso? No sé qué. Y se ve que se asoma como alguien, y así como que desaparece, ¿no? Él va corriendo directamente hacia donde se asomó la sombra, pues, ya no ve nada, y lo que encuentra son las llaves tiradas. Entonces, dice así como en voz alta de que, a ver, bisabuelo, abuelo, tacarabuelo, quien sea que esté aquí, ok, ya tengo aquí las llaves, supongo que esto me quieren decir que siga investigando y que algo tienen que ver las llaves. Y, bueno, ya por último, porque este video ya casi va a los 20 minutos, aquí ya tengo yo 17 minutos grabado, él, pues, sigue en su investigación, sigue con su investigación y adoptan un perro y dice de que a mí siempre me gustan los perros, ya tenemos ganas de tener un perro y, además, pues, me va a ayudar, como, pues, ya saben, como con las energías que hay aquí en la casa, me dijeron, entonces, pues, bueno, el perro muy contento, ellos muy contentos de que habían adoptado un perro nuevo. Y, bueno, hasta ahí me quedé, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Lo siguiente es que descubre que esas llaves que tiene son de alguna iglesia que hizo o que ayudó a hacer su familiar, entonces va directamente allá, ¿ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar, este sería como la parte 1, la siguiente vamos a ver, porque hay un montón, de verdad, mientras más le rasca, si veo que la otra parte también es como de 20 minutos, pues, yo creo que los dividiré en tres, sobre todo les digo porque necesito como que tengan todo el contexto para entender el por qué va como va la historia, pero de verdad, digna, o sea, de película de miedo, mejor historia que muchas otras películas que hemos visto, como ya les he dicho, pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, les haya intrigado, si se dice, igual que yo, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y pendientes que el siguiente video va a ser la segunda parte. Les mando mil besos, bye. Sous-titrage ST' 501